Bueno, bienvenidos a este capítulo de ya está pasando, les cuento que ya está pasando, que estamos poniendo el piso, miren que avanzado que va el trabajo, esto va rapidísimo, estas son las tablas que les mostré en otro video anterior, de 2 metros y medio de largo, de eucalipto horneado cepillado y 2 centímetros de espesor y 9 centímetros de alto. Primero les voy a mostrar, después les voy a contar otra cosa acá, que sigan avanzando. Ahí pueden ver que quedan en 4 tijeras clavadas estas tablas, 4 tijeras clavadoras. Y acá pueden ver, acá pueden ver el detalle de adorno de ese clavo. El clavo que se usa es este clavo de 2 y media pulgadas espiralado. Se pone 1 por tijeras clavadoras. Y esta parte de acá luego la van a formar. Cada vez se pida un parón. Y esta parte prenda un parón. Y esto se pida un parón. Y esta parte de acá es esta parte de la pala. La fluxa Image. Y está abandona en 3 tijeras, 3,5 del plazo, Y ya está abandona en 4 tijeras. Primero ponen los dos de las puntas y luego los dos del centro. Ayer le están dando tratamiento con infregrante azul, satinado, semi-mateclado.